Tras un proceso de 12 meses, 100 indígenas de 18 familias en Vera que están asentadas en Medellín retornarán el viernes a Carmen de Atrato, en Chocó. Hoy habitan en inquilinatos en Nikitao y sobreviven de manera precaria, atrapados en redes de mendicidad. La iniciativa, liderada por la Alcaldía de Medellín, garantiza un retorno en las condiciones de logística exigidas por la Guardia Indígena. Las familias que regresan a sus resguardos tendrán acompañamiento social y económico que ayude a evitar retrocesos. Allí se van a entregar por parte de las autoridades indígenas los bastones de mando, nos va a acompañar la Guardia Indígena que va a custodiar todo el retorno hacia este lugar. Desde 2012, 65 familias indígenas víctimas de desplazamiento forzado han retornado a los resguardos La Puria, Bajo Río Grande y Aurao y Andes. La meta es retornar 195 núcleos familiares en vera en el transcurso de 2013. 3.300 millones de pesos son invertidos en este programa.